¿Qué estás haciendo? Estoy por armar la rueda esta que es de auxilio y la vamos a balancear también se preguntarán cómo vamos a balancearla compré los balines que van en la... aquí se llaman BB guns que son unos balines de plástico entonces lo que hice es busqué en internet cuánto pesa la rueda y basado en eso la cantidad de peso en este caso para esta rueda son 21.5 onzas o 610 gramos mostraros, cariol, a los balines estos son los BB guns los balines que van en las pistolitas que son para... son para jugar, pero bueno para practicar ¿Qué le estás poniendo? esto es como un jabón para poder armar la rueda esto va... acá así puede... deslizar y no se queda trabada pasame... los balines los balines ahí se los pone ahí se los pone y ya ¿cuántas bolsas le pones ahí? una una sola 610 gramos 610 gramos para este tamaño de rueda sí ¿y cómo sabés que son 610 gramos para esta rueda? en internet dicen que cada 13 libras de cubierta lleva una onza de balines es muy fácil hacer la conversión hay un convertor ahora no me acuerdo exactamente pero bueno cada 13 libras una onza una onza de balines y después el señor que nos vendió las ruedas me dijo que él vendía la bolsa ya preparada y que pesaba 21.5 onzas que son 609 gramos y chirola está bien vamos a armarla para que vean la marca de este jabón que le está poniendo yo se lo compré en el Autoparts acá lo compramos en el Autoparts esto se llama Junta Toroidal va entre la cubierta y la cámara para que pueda cerrar, sellar y hacer el pueda levantar la presión si no, no si no pierde aire y como es sin cámara necesita esto entonces esto va ahora les voy a mostrar para que va las ruedas que sea que sea si Gracias por ver el video 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 Y se va a ensuciar con eso Está bueno ¿Estás filmando? Sí, estoy filmando Para que se vea bien el proceso Sí Es un poco nervioso Ahora Ahora Gracias por ver el video Y por último Esto es lo que todo el mundo le tiene miedo Pero esto si uno lo pone bien No pasa nada Esto tiene Una forma Que engancha Acá con la llanta Y cuando le das presión No se sale más Y por qué le piden miedo Porque si está mal puesto Cuando le das presión Puedes saltar para arriba Y te puede matar Está bien Por eso hay que darle presión Con mucho cuidado Y asegurándose de que esté bien puesta ¿Cómo me aseguro que estoy bien puesto? Le hago palanca Para asegurarme que está trabada Así de fácil es armarla Ahora hay que inflarla Aparte del proceso Lo más difícil ya está hecho El apresor ya se cargó de aire Y ahora Hay que empezar a inflar A inflar la rueda Ahí va Esta rueda pesa como 200 kilos 150 kilos Hay que usar Todo lo que se pueda para ayudar Esto tiene que levantar y enganchar acá Y después tengo que alinear los tornillos Y meterlo Entonces lo que suelo hacer Es poner esto Que tiene ángulo Acá atrás Así Cosa de que cuando la empuje Levanta ¿Ok? Sí Así que Voy a poner la mano así acá ¿Cuánto pesa? Como 200 kilos Ahí vamos A ver si funciona El plano inclinado Casi no No veo Sí A ver Un, dos, tres ¡Vamos! ¡Hasta de puta! No se deja No me es fácil Esto Quiere su paciencia A ver A ver Cierra Ahí colgó Colgó, sí Ya Ahora la cosa Tengo la suerte De que entraron justo A los tornillos Justo A veces no sale así Pero esta vez Esta vez salió De una Ya Ahora le pongo Las tuercas Lo ajusto Y queda Aquí en la plataforma Como ruedas de auxiliar 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 Auxiliar